Hola, muy buenas a todos gente, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero enseñar un software con el cual vais a poder crear unos espectaculares filtros para vuestras fotos, ¿de acuerdo? Vais a poder añadir todos esos filtros que veis en Instagram, por ejemplo, pues todos esos filtros lo vais a poder añadir en vuestras fotografías desde vuestro PC, ¿vale? Es un software que es completamente gratuito y bastante funcional, además puedes hacer más cosas, evidentemente, como hacer collage o añadir distintos efectos, introducir marcos y bueno, pues introducirles más cosillas a las fotos que normalmente las mejoramos, ¿vale? Con estos filtros, con estos efectos normalmente mejoramos las fotografías. Este software yo creo que es una alternativa perfecta para aquellas personas que no sepan manejar Photoshop o que les sea complicado manejar ese programa, ya que sé y entiendo que para mucha gente manejar Photoshop puede ser algo tedioso y algo complicado. Entonces, con este software vais a poder crear unas fotografías o vais a poder mejorar, mejor dicho, esas fotografías añadiendo unos filtros y añadiendo unos marcos y demás que, bueno, que al final pues van a quedar bastante bien, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir a la descripción del vídeo y ahí estará el link oficial de la página para que todos podáis, pues, visitarla y descargar el producto de una forma muy sencilla. Nosotros vamos aquí a la página oficial y bueno, esta sería la página oficial, el software se llama Vintager, ¿vale? Y únicamente para descargarlo lo que tendríamos que hacer es darle aquí en Download Free Vintager y bueno, lo tenemos para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. También lo tendríamos para Android, ahí lo tendríamos que buscar desde el Play Store, ¿vale? De Google, desde el Market y simplemente pues como si descargáramos una aplicación normalmente del Play Store, ¿de acuerdo? Para descargarlo para el PC simplemente pues le daríamos aquí en Download Free Vintager y nos dejaría un setup de instalación, ¿de acuerdo? Lo instalamos, la instalación no tiene pérdida, es muy sencilla, es siguiente, 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 no nos mete nada de publicidad, nada de eso, simplemente como digo, siguiente, seleccionamos la carpeta de destino y lo instalamos y tiramos todo para adelante, ¿vale? Se harán algunas actualizaciones porque, bueno, nos instala distintos efectos para luego tenerlo el programa completo y ya estaría, ¿vale? Es muy sencillo y sobre todo muy automático lo que es la instalación. Vale, dicho esto vamos a abrir el software, yo ya lo tengo aquí abierto y esta sería la interfaz gráfica de este programa, ¿vale? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una fotografía, en este caso tengo aquí dos fotografías que he cogido, dos fotografías de la ciudad de Roma y simplemente arrastramos, como veis, seleccionamos, arrastramos aquí y ya lo tendríamos, ¿vale? También podríamos, pues, seleccionar la fotografía que quisiéramos añadiendole desde aquí, dándole en este botoncito, ¿de acuerdo? Bueno, como veis ya tenemos esta foto, ¿qué podemos hacer? Pues aquí tendríamos todos los filtros, ¿vale? Vamos a ir probando uno por uno para que veáis un poco cómo van quedando y cómo nos va cambiando lo que es el aspecto de la fotografía. Como veis, pues la hacen, pues, como si fueran filtros de Instagram, ¿vale? La hacen bastante más bonita, ¿vale? Vamos a ir seleccionando poco a poco para que veáis una vista rápida, ¿vale? Tampoco quiero añadirlos todos, simplemente para que los veáis, ¿vale? Hay muchísimos, hay bastante más que en Instagram, ¿vale? Ahí los tendríamos, son bastantes filtros. Y bueno, esto nos permite, pues, tener una gran variedad de filtros para nuestras fotografías y poder seleccionar el que más nos interese o el que más nos guste. Como veis, este de aquí queda muy bien. Este también, ¿vale? Bueno, no voy a enseñar todos porque son, como digo, aquí tenéis bastantes. Y yo creo que me va a quedar con este que tengo seleccionado, ¿vale? Este color así de rosáceo. Aunque, bueno, podríamos poner este que también quedaría bien. Venga, vamos a quedarnos con este, con el PHI. Y bueno, pues ahora podríamos añadirle distintos marcos, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos tipo de marco. Le damos aquí y vamos a seleccionar, pues, por ejemplo, tenemos uno así de Cinema. Vosotros ya vais viendo cuál es el que os interesa, ¿vale? Tenemos bastante. No voy a enseñar todos, evidentemente, pero, como veis, tenemos distintos marcos. Yo creo que me voy a quedar con el Cinema, que es así el que más me mola a mí. Luego tenemos distintas texturas que podemos añadirle. Vale, ahí tendríamos una textura. Ahí otra. Círculo más oscuro. Ahí está. Así con los colores, pues, como si fueran líneas de colores. Otra. En este caso, yo voy a seleccionar color más claro, ¿vale? Y luego este de aquí, son distintos efectos. Realmente, yo esto no lo utilizo porque son circulitos y demás. No me gusta, bueno, dependiendo para qué fotos, ¿vale? Pues, quedarán mejor o peor. ¿Vale? Luego tenemos Vortex, Fire. Es decir, como digo, dependiendo para qué foto, pues, quedarán mejor o peor este tipo de efectos, ¿vale? Entonces, ya eso es decirlo vosotros. Si para vuestra fotografía queda bien este tipo de efectos o no, ¿vale? Tenemos bastantes. Vale, ahí tendríamos más. Nosotros no vamos a quedar en ninguno. Nos vamos a ir aquí arriba, ¿vale? Y aquí arriba tenemos, por ejemplo, crear colas. Vamos a marcar la palomita. Le decimos que sí. Que queremos crear un colas. Y lo que vamos a hacer ahora, aquí tenemos la otra fotografía añadida, ¿vale? Bueno, añadida la tenemos aquí. La queremos añadir para nuestro colas. ¿Vale? Simplemente arrastramos y la dejamos ahí puesta, ¿vale? En este caso, pues, ahora estamos aplicando. Podemos aplicar distintos efectos para cada foto en el colas, ¿vale? Así se vería el colas, pero podemos modificarlo y tendremos distintas vistas de cómo podemos tener nuestro colas, ¿vale? Aquí tendríamos este con bordes negros, de esta forma, de esta otra. Yo creo que queda bien así, ¿vale? Nos vamos a dirigir aquí y aquí podríamos, pues, modificar el brillo, el contraste, la posición, el matiz, la saturación, ¿vale? Simplemente moviendo un pelín lo que es, pues, la barra de posición o la barra de contraste o la barra de brillo. En este caso yo lo voy a dejar así por defecto, ¿vale? Vosotros podéis ir jugando con estas tonalidades y demás y ya veréis cómo vais a conseguir resultados, pues, realmente interesantes. Podemos recortar la imagen y, bueno, pues, adecuarla al tamaño que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues, tenemos un tamaño personalizado con una altura de 964 y una anchura de 1600. Luego podríamos, pues, voltear la imagen, si la imagen estuviera del revés. Y luego podríamos, pues, ir a los ajustes, ¿vale? Donde, pues, guardaríamos, podríamos seleccionar dónde guardar, pues, el archivo y demás, dónde guardar la foto, elegir el idioma. Bueno, esto yo recomiendo todo dejarlo por defecto, ¿vale? Vamos a irnos aquí al collage y le vamos a decir que sí, que queremos crear este collage. Aplicamos los cambios, ahí, perfecto. Vale, ahí lo tenemos. Y aquí ya tendríamos, pues, nuestra foto creada, ¿vale? Nuestra foto editada, nuestro fotomontaje que hemos creado de una forma bastante rápida y bastante sencilla. Nada, gente, como veis, un software muy interesante que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y, sobre todo, si te gusta la fotografía, es uno de los software que tienes que tener en tu PC. Con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo y chao. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.